La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR confirmó a 10 en punto que investiga Cuauhtémoc Blanco al presidente municipal de Cuernavaca por los delitos de falsificación de documentos, uso indebido de documentos electorales y otorgamiento de información y documentación falsa. Para poder ser candidato a presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco necesitaba cumplir con varios requisitos. Tener credencial para votar de Cuernavaca y una carta emitida por el municipio que avalara que había residido 10 años en la ciudad. Pero Cuauhtémoc se presentó a las oficinas del INE y argumentó que nunca había tramitado una credencial de elector. Existe, sin embargo, una credencial de 1991 emitida en la Ciudad de México. Por esto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR inició una investigación por uso de documentos falsos y alteración del Registro Federal de Electores. De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el exfutbolista presentó ante el INE documentos apócrifos que demostraron su residencia en Cuernavaca. Entre ellos, comprobantes de domicilio de un lugar que aseguró había rentado por 10 años en el fraccionamiento de Lomas de Cortés en Cuernavaca. Con estos documentos fue que el ayuntamiento le otorgó la carta de residencia indispensable para que fuera registrado como candidato. Estamos investigando en este momento de que se hayan aportado datos falsos para acreditar el domicilio de Cuauhtémoc Blanco Bravo en el municipio de Cuernavaca a pesar de no vivir en dicho espacio geográfico. La Ley General en materia de delitos electorales, que establece que es delito el participar por cualquier medio en la alteración al Registro Federal de Electores. En el caso concreto, al haber aportado documentación apócrifa al Instituto Nacional Electoral, se estaría incurriendo en una conducta delictiva. De dichos documentos, se desprende que los comprobantes de domicilio corresponden en realidad a una propiedad que está a nombre de Roberto Yáñez Vázquez, padre de los hermanos Yáñez, dirigentes del partido que postuló a Blanco a la candidatura a la presidencia municipal. Al no existir contrato de arrendamiento entre Cuauhtémoc y los Yáñez, la FEPADE solicitó la comparecencia de Roberto Yáñez Vázquez. En la credencial elaborada en Morelos aparece como año de registro 2014. La alteración del año de inscripción al Registro Federal de Electores es un delito. La PGR ya envió oficios al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Morelense de Procesos Electorales con el fin de determinar la responsabilidad de Cuauhtémoc Blanco y quien resulte responsable en la alteración del padrón electoral. Por otra parte, el fiscal Santiago Nieto también detalló que existe una investigación por el contrato que firmó Cuauhtémoc Blanco con el PSD y por el cual recibió 7 millones de pesos. Existe una noticia relacionada con el presunto contrato celebrado entre el Partido Socialdemócrata y Cuauhtémoc Blanco para que aceptara tener la candidatura de dicho instituto político. Esto, evidentemente, se trata de una conducta ilícita y que es sancionada en los términos del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales que prohíbe la realización o la recepción de aportaciones de dinero a una especie. Uno de los temas es que Cuauhtémoc Blanco en 2014, en 2015, le dijo a la autoridad electoral yo nunca me he registrado, no tengo credencial de elector y en realidad descubrieron que sí se había registrado desde que tenía 18 años, en los años 90, ya tenía una credencial de elector y esto es un delito.